Y en el plató de Operación Triunfo tenemos a nuestro anfitrión, Roberto Leal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Nervios ante el estreno de Operación Triunfo 2018, ¿cómo va a ser? Sí, 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 hay nervios, hay nervios, pero son nervios bonitos, ¿eh? Porque el año pasado sí que es verdad que eran otro tipo de nervios también, de saber que te ibas a encontrar, tal. Este año eso también está, pero al final lo que tengo son muchas ganas. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Diferente de la edición pasada. Los chavales son diferentes, hay un gran casting. Yo creo que os va a gustar a todos. Y el plató diferente también, el nuevo, más grande. Bueno, pero el espíritu es el mismo. Y la ilusión y el cariño con las nuevas incorporaciones de profesores, yo creo que hay un equipazo y vamos a disfrutar un montón. Noemino nos ha podido adelantar mucho, nos ha querido. Pero dinos, tú si has visto alguna, no sé, a alguno de los chicos, algunas voces, cuéntanos algo de ellos. ¿Qué te puedo contar? Bueno, te puedo decir que nadie los va a comparar, que yo creo que eso es importante. Nadie va a poder comparar a ninguno de los 18, luego 16 que están aquí, con nuestros 16 que serán también para siempre, ¿no? No porque no se parecen en las voces, en la calidez, físicamente son muy diferentes. Y, bueno, ellos, ¿qué pasa? Que vienen ya con la vivencia de haber vivido desde fuera también este hotel. Entonces, pero por lo poco que he podido saber de ellos, que los conoceré también esta tarde, no creo que ninguno venga aquí a pasearse. Creo que tienen claro que es una oportunidad muy grande, porque esto no solamente es entretenimiento, esto es una academia de profesionales de verdad, los profesores son profesores de verdad, cada uno se gana la vida afuera. O sea, que lo aprovechen y yo creo que vienen a eso, no vienen a salir de la tele. Has dicho que este año se afronta de forma diferente, el año pasado era un reto, porque te ponías por primera vez, bueno, en Prime Time. No, sigue siendo un reto, ¿eh? Fernando, sigue siendo un reto porque nervios hay y el respeto es el mismo o más, porque ahora en realidad, claro, todos vamos a tener muy presente el recuerdo de hace algo que todavía no ha pasado ni un año, son 11 meses y poco, ¿no? Entonces, respeto y reto, el mismo. Diferente porque tú ya tienes un poco el lenguaje adquirido, ¿no? El discurso, pero lo que nos queda por delante es muy fuerte. El reto lo superaste con Crece, Roberto. Nos encantaste, nos enamoraste a todos. Yo me lo pasé muy bien, yo creo que al final la clave, igual que todos mis compañeros, era, venga, vamos a remar todos a favor y vamos a disfrutar. En cuanto empezamos a disfrutar, que salimos de esa gala cero que salió un poco regular, ahí hicimos así, todos, y hasta ellos se relajaron, los profesores, tal, y esa fue la magia, que estábamos como en nuestra casa. Hoy en España Directo, esta tarde, vas a dar... Los cinco, los cinco últimos nombres de los aspirantes, son 18, a lo largo del día se van a ir diciendo 13, y cuando llegue a España Directo por la tarde diremos los últimos cinco nombres, cinco aspirantes a entrar en la academia. Es guay esto, es guay, me hace mucha ilusión que encima, bueno, tenga la oportunidad de decirlo yo, ¿no? Desde también mi programa, que es España Directo. Todos muy atentos a España Directo esta tarde. Roberto, presentaste a Ote, España Directo, Madrid, Barcelona, bailando con las estrellas, chico portada, deportista nato... Sí, nada, nada, ¿de dónde saco el tiempo me vas a decir? Sí, ¿cómo lo haces? Quitándomelo de sueño y ahora, gracias a mis compañeros de maquillaje, me tapan las ojeras. Pero bueno, tú sabes cómo es esta profesión. Yo tengo los pies muy en el suelo, sé que esto es una buena racha y hay que vivirla y aprovecharla, pero siempre sabiendo que ahora mismo esto va así. Entonces, mientras tanto, vamos a pasarlo bien. Cuando esto pase, pues nada, para mí lo más importante es mi familia y cuanto más tiempo pase con ellos, mejor, con mi niña que es súper pequeñita y eso es lo que quiero. Y también si mucha gente dice, hostia, pero es que no paras de trabajar, tal. Es que esto también lo hago para un futuro, para ella y para nosotros. Al final, así es la vida y hay que aprovechar las oportunidades. Y también dado tiempo a descansar, que te hemos visto en redes... Un mes, me he pegado de vacaciones. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Yo he tenido dos semanas. ¿Tú sabes cómo es esto? Bueno, pues la primera vez en ocho años, ocho o nueve años, que me cojo un mes encima, digo, ¿cuál? Agosto, que tiene más semanas. Y cinco semanas me he pegado. Pero tampoco he descansado, porque al final vas con la nevera, con la mochila, ¿vale? A sombrilla. A sombrilla. Los cacharros. Pero bueno, he desconectado. He desconectado lo suficiente como para ahora arrancar ya con muchas ganas. Y aparte, artista Instagramer y versionas canciones como el Yo ya no quiero nada de Lola Indigo. ¿Te das cuenta que no me puedo estar quieto? Es que esa canción, bueno... Pero buenísimo, ¿eh? Y ha pegado mucho la canción, porque, bueno, Mimi y Lola Indigo han hecho un grupazo, una canción que la escuchas una vez y ya se te queda. Y se me ocurrió, porque como estamos con el rollo de Instagram todos tan pendientes de más de la foto que de vivir muchas veces, digo, ¿cuánta gente hay? Yo el primero, que lo hice en su día, de hacerle fotos a un café. Hay una cosa más loca que hacerle una foto a un café. El bodegón este del desayuno, ¿no? Parece ahí Zurbarán, poniéndola tostada con aguacate, con no sé qué. Pues digo, hay veces que seguro que se enfría. Se me ocurrió, y digo, venga, lo tiramos. Y estaba con mis sobrinos de vacaciones, los enredé y ha quedado una cosa muy divertida, muy cariñosa. Yo lo he bailado también, yo ya no quiero nada. Yo no quiero desayunar. Bueno, que te esperamos muy prontito, todavía no podemos decir todavía la fiesta. Prontito es de verdad, pronto ya. O sea, podéis sentar ahora mismo y en un rato, sí, que no se levanten. Si nosotros entráis los Facebook, los Instagram, ¿estamos 24 horas? Sí, 24 horas por y para vosotros. Muchísimas gracias, Roberto. A ti, siempre. Chao.